Póngame la música de Gran Hermano. Todos los de arriba... Ahí puse un hombrecito porque no pude encontrar la foto de este hombre, ¿no? No maneja mucho las redes sociales, pese a que se dedica a comunicación. En redes sociales no tiene presencia. Y la verdad que no vi ni siquiera en la página del partido una foto de este hombre, con mucho respeto lo digo, pero la verdad que me la pasé googleando y buscando en Facebook, Instagram y todo, y no encontré. Los de arriba, de color verde, colectan para la lista de Bruno Pogliano. O sea, coinciden con llevar a intendente al querido intendente Bruno Pogliano. Y tiene la lista oficial que encabeza a Agustín Huasco, le sigue, quien hoy será invitado Nelson el Zorrito Yasser, por la Unión Cívica Radical, por el PPR Gustavo Glesser, encantado, mucho gusto, y Rosa Monsalve por Nos une el Bolsón. Rosa Monsalve también colecta su intención de ser concejal con la intendencia de Bruno Pogliano. Después, sin llevar a intendente, me quedo ahí una letra fea, mire, está Efraín Ranea por Cambia el Bolsón. Después, por su propia nominación a postulación a intendente, va como concejal también Cristina González. Que esto me parece súper inteligente. La han criticado mucho por ser candidata a intendente concejal. Si ya sabés que es probable que no quedes como intendenta, lo lógico es pelearla desde el consejo. Porque la mayoría de las postulaciones anteriores, teniendo en cuenta una fuerte presencia de Bruno, son más testimoniales. Esta es una opinión. Después está Mario Escandizo va con Marcelo Barbeito por unidad para la victoria. Y hay dos listas más. Somos unidad popular, va Alejandra Ñanco, que es, acompaña, espérenme que no me sé bien los nombres, a Junca Barrio Nuevo. Y acompañando la intendencia de Ana y Pablo, está Reinaldo Rodríguez, querido colega de comunicación, de la querida FM Activa, si me permite el recuerdo, por Movimiento por el Bolsón. Bien. Entonces, todos los de arriba, ¿sí? Colectan, porque va a haber varias boletas con Bruno. Va a haber Bruno con Agustín, Bruno con el Zorrito, Bruno con el PPR, Bruno con Rosa Monsalve. Y después van a estar algunas cortes y otras más largas, pero el resto de las listas. Entonces, ustedes van a encontrar, prácticamente, a ver, una, dos, tres, cuatro, ocho, nueve. Nueve listas que no todos van a tener a Bruno. Cuatro tienen a Bruno, y el resto con sus propios partidos. Y además, hay otras listas porque hay elección también provincial.